Obviamente vamos a estar minuto a minuto, cambiamos todo el programa por el caso que conmovió al país, el caso Maya. Pero nosotros le vamos a dar nuestra lectura, la que tenemos acá, en esta mesa de lujo. Y la pregunta que queremos hacer, ahora voy a presentar a una mesa rara para el día de hoy, pero importante, y que tiene la importancia que se merece en la actualidad, es a ustedes, a la clase dirigente, ¿no les da vergüenza, Maya? Mirando esta foto, brevemente, estos segundos, mirando la casa de Maya, miren lo que es esto, ¿no les da vergüenza? Se pasaron años y años fabricando pobreza, clientes, y este es el resultado, esta es la casa de Maya, el caso que conmueve al país. A ustedes que hablan de cualquier cosa, a la vicepresidenta, que habla de Lofer, que ahora empieza a vender como renunciando a su salario de vicepresidenta, lo que es una estafa al Estado, lo vamos a desarrollar dentro de un ratito acá. Silvina Martínez nos aportó todos los datos. ¿No les da vergüenza?